¿Qué pasa chavales? Bienvenidos. Vamos a hacer un vídeo hoy sobre el hostlocal en ARK. Vamos a hacer una grabación rápida explicando lo básico del hostlocal. Vamos a empezar. Cliqueamos aquí, hostlocal. Así viene todo tal cual. Dice restaurar, configuración por defecto y viene todo por defecto. Vamos a explicar un poquito la configuración de toda la pantalla. Tenéis tres pestañitas, general, avanzado y en grabación general. Administráis todo aquí. Todo viene base. Nivel de dificultad, resistencia al jugador, todo esto es la base del juego. Y aquí, ARK de la historia, son los mapas de pago. Los que descargáis pagando. Y estos son los ARK personalizados, os pone aquí. Pero son los mapas que son gratuitos en ARK. Luego, en esta parte de abajo tenéis tres opciones, diría yo. Crear partida de un jugador. En el hostlocal empezaríais la partida. En uno de esos seleccionáis uno de estos mapas. El que queréis. Y después de haber configurado toda la parte de la izquierda. En las tres pestañitas. Después de haber configurado todo esto. Seleccionaríais el mapa y creeríais un jugador. Servidor dedicado para jugar con un amigo dentro de este mismo juego. Es decir, solo podríais jugar con un amigo desde el servidor. ¿Vale? Es decir, daríais aquí. Aceptar. Y aquí, en contraseña del servidor. Pondríais una contraseña para que el nombre del servidor, contraseña de admin, que se entre en modo administrador. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a cancelar. Y aquí creeríais con un jugador, con un amigo. ¿Vale? Y aquí creeríais sesión no dedicada. Es decir, vuestro ordenador, videoconsola o lo que tengáis, haría de servidor. No podríais entrar a jugar. ¿De acuerdo? Solo harías modo servidor. Sin embargo, aquí haríais servidor, pero para jugar con un amigo o varios amigos, los que queráis. Entonces, con contraseña o sin contraseña. Si no ponéis contraseña del servidor, entraría todo el mundo en vuestro servidor. ¿Vale? Todo el que querría entrar, entraría. Contraseña de admin, importante siempre ponerla. ¿Vale? Y ahora iríamos a la parte de los mods. Aquí abajo tendríais todos los mods que os descargaríais en esta pestañita de aquí arriba que pone obtener mods. Iríais a Steels y elegiríais los mods. No os recomiendo que los cojáis al Tuntún porque os podría reventar el ordenador o el mismo servidor porque son mods de la comunidad y algunos son muy fiables y otros no. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que primero busquéis en YouTube algunos mods y lo que os vaya gustando lo buscáis aquí. ¿Vale? Desde Steam. Esto os redirige a Steam. Y aquí tendríais los mods que tenéis aquí, pero probaos, digamos, por ARC directamente, ¿vale? O sea, mods que funciona. Todo esto de los mods solo funciona en PC, deciros en los de videoconsolas, que esto no lo tendríais, ¿vale? En videoconsolas. Bueno. Hasta aquí, hasta aquí lo básico, ¿vale? De la configuración de esto. Vamos a la parte general y vamos a hacer algo rápido. Yo aquí no suelo tocar más que esto que por defecto viene muy bajo. Y las configuraciones en estas zonas de aquí son entre 1 de media, que es lo básico, ¿vale? Y si queréis subir los tiempos o bajar los tiempos, tendríais que ir probando, ¿vale? Más adelante haré un vídeo muy extenso sobre esto y explicándolo mejor. Yo creo que con que os lo explique por encima, aquí, ¿vale? Me explayaré más adelante. Aquí tenéis una parte muy importante. Bien. Empezamos a activar el chat global de proximidad. Os sale una viñeta arriba y cuando estéis hablando, os sale para que la gente lo pueda leer, ¿vale? Está muy bien si tenéis problemas de micro y demás. Esto está muy bien. Chat de voto global. No lo activéis nunca. Es una locura hablar 100 personas a la vez. No se entiende nadie y en distintos idiomas. Es una locura. O sea, registro de admin, por si queréis entrar de admin, tenéis que activarlo siempre, si no, no te llevarías. La mirilla, activada o desactivada, como queráis. Todo lo demás, ni tocar, tal como bien, está bien, ¿vale? En esta parte. Importante que si hacéis un servidor tanto en nitrado como en el host local, seleccionéis todas estas casillas para que nadie pueda venir desde otro servidor, para que nadie pueda venir desde otro servidor a reventároslo con un dino muy potente, muy cheta, ¿vale? Ubicación del jugador en el mapa activada, ¿vale? Seguimos para abajo. Esto es importante desactivar la cruz. Bueno, esto desactiva el choque de las estructuras contra el terreno. Es decir, si queréis colocar un cimiento, normalmente no os va a dejar si pega contra una parte del terreno que no le permite. Entonces, esto hace que el bloque se sumerja en el terreno y enganche, ¿vale? Yo creo que ha quedado bien claro como lo he descrito. Esto activado, reinicios, limitados, estadísticas. Esto no toquéis nada porque es que lo liáis, ¿vale? Desactivar la administración de dinos, no. Montar dinos, no. Modo creativo. Esta es otra parte importante si queréis entrar como admin, ¿vale? Y permitir nivelar la velocidad aérea. ¿Qué quiere decir? Que podéis nivelar la velocidad de los dinos. O sea, la opción de subir y bajar la velocidad, ¿vale, chicos? Bueno, en la parte de avanzado tenemos aquí lo de las enfermedades. Si lo queréis quitar, lo podéis quitar. Yo lo quito. Permitir voladores en cuevas activados siempre. Torretas en plataformas también. Ataque para desconectados. Esto es si no estáis en el server. Si no estáis jugando en un servidor, por ejemplo, nitrado, tenéis esta opción también. Para desconectarlo, conectarlo. Es decir, si os van a raidear la casa, no podrían. En modo PVP. No podrían, ¿vale? Seguimos bajando para abajo. Casi todo ni tocar. Desactivar la mejora de impronta. Si no queréis que los dinos puedan darle impronta, lo desactiváis. Si queréis que estén activados. Intervalo de caca, alrededor del consumo de comida de bebé. Bueno, esto al gusto. Pero las modificaciones suelen ser entre 1 y 10, ¿vale? Más o menos. Algunas cosas incrementan, otras cosas... Esto es importante. Esta parte del ciclo del día. Velocidad de la noche, ¿vale? Yo la pongo al máximo. Aquí el máximo sería 3. Yo lo pongo por 1000. Para no tener noche, ¿vale? Se pudre el 0 con 0 es media hora, ¿vale? Esto es media hora, para que entendáis. Descomposición de objetos, yo lo pongo por 1. ¿Vale? El cadáver por 1. Bueno, perdón. Esto tal cual está. Por 0. Y esto por 1, ¿vale? Vuestro cadáver. ¿Por qué? Para que tenga más de media hora para llegar hasta el cadáver. Por si no tengo una casa hecha, ¿vale? Todo lo demás. Velocidad de crecimiento de cultivos lo ponéis alto. Recursos. Esto ni tocar. Velocidad de crecimiento de cultivos. Esto, si lo podéis poner un poquito más abajo, tarda más en descomponerse en los cultivos. Y aquí vamos con el tema de la salud, ¿vale? Aquí tenéis que jugar entre subir y bajar. Salud. Subirla. ¿Vale? Energía. Subirla. Inconsciencia. Bajarlo. Oxígeno. Subirlo para que tenga más oxígeno. Comida. Yo recomiendo esto no tocar porque tal como está de serie viene bien. Temperatura igual. Quizás bajarlo un poco el nivel de temperatura para que no os moleste mucho. peso. Peso. Esto infinito siempre. ¿Vale? Pero bueno. Os lo estoy explicando tal cual. Pero lo estaba haciendo en dinos salvajes. Los dinos salvajes no se tocan, ¿vale? Estadísticas del jugador, sí. Entonces seguimos. Salud a tope. Energía a tope. Inconsciencia baja. Oxígeno alto. Comida no se toca. Temperatura baja. Peso alto. Podéis ponerlo infinito, ¿vale? Yo pongo esto, por ejemplo, así. Pongo un montón de nueves y luego le doy al enter. Y es prácticamente infinito. Daño. Daño yo recomiendo, si el server lo tenéis por uno, no tocarlo. Velocidad. Alta, ¿vale? Yo recomiendo 10. Muchas de las cosas siempre por 10 o incluso por 50. Ya os explicaré más a fondo en otro vídeo. Multiplicador de experiencia a tope para que subáis rápido los stats. ¿Vale? Que todo suba a tope. Incluso podéis modificar poniendo por 10, ¿vale? Cambies por 10. Y si no queréis ir poco a poco le podéis poner por menos o por más. Eso al gusto. Ajustes diversos. Bueno, yo aquí no toco absolutamente nada, ¿vale? Todo tal cual. Efectividad de recetas personalizadas. Le podéis subir. Esto no se toca recetas personalizadas. El factor de... Hay algunas usidas como esto. Se puede tocar. Bonus de las unidades de fabricación. Esto yo recomiendo ponerlo por 10. Es decir, por 10 e incluso por 100. ¿Vale? Que sea bastante rápido. Calidad de botín de suministros. Pesca siempre alto, ¿vale? Consumo de intervalo de combustible. Aquí es donde la ligan, ¿vale? Si tenéis en... Si conseguís el evento. Que cuesta mucho conseguirlo. Ya sabéis que se hace con los boos. Y os dan muy poquito. Pues para que dure mucho lo bajáis. ¿Vale? No lo subís. Lo bajáis. Si queréis que dure poco la gasolina y todo. Lo subís. ¿Vale? Consumo alto para que tengan que farmear más la peña. Y tengan que ir a recoger más aceite y más piel y todo. Límites. Bueno. Todo lo demás ya ni tocar en gramas. Aquí. Podéis quitar o poner en gramas. ¿Vale? Aquí estaría quitado. Aquí he encendido. Lanza de madera. Esto es una mierda. Lo quito. Ya no me sale. Garrote. Lo quito. Hacha de piedra. ¿Para qué? Hoguera. ¿Para qué? Porque así los puntos al dar cuando tenéis moos. Especiales. Tenéis que gastar más puntos en los mods. Entonces lo que hacéis es. Desconectáis los básicos. Los guarretes. Para que luego solo saquéis los de hierro. O los de. O de alguna materia especial. ¿Vale? ¿Queréis quitar la paja? Todo lo de paja. Lo quitáis aquí. Antorcha. Fuera. Pico de piedra. Fuera. Esto. Las notas. ¿Para qué queréis las notas? Esto come un punto y no vale para nada. Lo quitáis. Esto por ejemplo a mí me gusta tenerlo puesto. ¿Vale? Garrote. Lo dejo. Venga. Lo básico lo dejo. Pero por ejemplo a cosillas. Aquí como yo que sé. A ver. ¿Qué cosas no se utilizan nunca? Estandarte multipaner. Pues esto es de decoración. Y cuando os ponéis en modo admin sale todo. Humerá. Aunque yo entiendo campaña. ¿Para qué queréis? La quitas. Estos son puntos. No merece desbloquearlo. No merece la pena desbloquearlo. Entonces por ejemplo. ¿Qué más hay por aquí para quitar? Vamos a ver si encontramos algo así despacito. Yo que sé. El gorro de piel. Bueno. Eso está guapo. Trampa sonora. Esta no se utiliza nunca. La podéis quitar. Así que aquí hacéis todo como vosotros queráis. ¿Vale? Y aquí. Actualizar los mods. Cuando los tenéis descargados. Os saldrán aquí abajo. Cada poco. Pedirá una actualización. Y os. Actualizar. Eliminar todos los datos de un jugador. Si tocáis aquí. Borráis todo lo que habréis hecho. Todo. Absolutamente todo. Se borra todas las partidas. Y todo. Y esto a los servidores. Lo borréis todo. ¿Vale? Así que. No me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Lo dicho. Suscribiros. Darme un like. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en otro vídeo. Iré personalizando más. El host local. Y más a fondo. Porque esto lleva muchas horas. Así que. Espero que os guste. Y os haya servido de algo. Un saludo. Y hasta pronto chavales.